Hola gente, bienvenidos al canal. Sé que es tarde, pero vais a apoyar el vídeo con un like espectacular porque traigo noticias nuevas de Dragon Ball Sparking Zero. Ya lo habíamos comentado por Twitter. Ya sabéis que tenéis mi canal de Twitter que está en la descripción, pero es que ahora se han filtrado imágenes de la V-Jump y parece que van a lanzar un nuevo tráiler de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a ver aquí las imágenes, vamos a ver aquí las noticias. Sé que hay cosas que tengo que comentaros. Hay un proyecto muy grande que os tengo que comentar que se llama Flan. Tiene que ver con cositas de Dragon Ball, con cositas de Minecraft, con otras muchas cosas. Un servidor que se llama Flancraft, pero eso ya lo hablaré un poquito más adelante porque he ido a descargar mi cuenta de Minecraft y adivina quién no ha migrado la cuenta de Monjanka a Microsoft y ha perdido la cuenta del Minecraft. Yo. Y ahora tenemos que volver a comprar un nuevo Minecraft, ¿vale? Pero en el canal secundario, que lo tenéis en la descripción, van a ver cositas con Dragon Ball, Flancraft, Flan y esto que os voy a comentar más adelante, más adelante. No muy tarde, pero un poquito más adelante. Bien, vamos con el vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a poneros el Twitter que os he puesto hoy, ¿vale? Donde ya tengo mi avatar de Flan Super Saiyan God, ¿vale? Os iré dando más detalles, tranquilos. Unas nuevas capturas del Dragon Ball Sparking Zero. Tenemos la primera captura donde hay, bueno, los primeros bloques de arriba, las primeras cuatro imágenes de arriba a la derecha que nos muestran a Goku Black Super Saiyan Rose, ¿vale? Con ciertas habilidades diferentes. Goku Black Super Saiyan Rose ya lo habíamos visto. Luego tenemos a Goku Black Normal, ¿vale? Que por lo que tengo entendido, no entiendo nada de japonés, pero por la flecha y lo que tengo entendido probablemente se transforme del Black Normal al Super Saiyan Rose. Que tenga una transformación. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Pero bueno, algo que llama la atención, abajo es por primera vez el androide 19, el 17 de Dragon Ball Z, perdón, el 16, el 17 y luego abajo el 19 y el 20. Con la famosa escena de cómo el androide coge al señor Yamcha de la cabeza, esto no tendría que estar censurado, con un brazo le atraviesa todo el pechamen, ¿no? Luego tenemos aquí al androide, bueno, a los androides, es el episodio o la saga androide en el cual Goku tiene problemas del corazón, ¿no? Luego por aquí, esto me ha encantado más que la otra, porque nos dicen ciertas cosas. Aquí tenemos a Trunks del futuro en la saga de Dragon Ball Super, en la de Black, donde tenemos a Trunks Super Saiyan Rage, que es una auténtica barbaridad, donde tenemos ciertas habilidades de Trunks del futuro. Esta versión de Trunks me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, y como habrá historia, pues esto lo vamos a vivir, yo creo que de la mejor forma posible, ¿no? En el canal. Pero es que abajo tenemos al androide 18, tenemos a Cell y tenemos a One Super Saiyan 2 con Goku, con el Kamehameha padre e hijo. Han saltado las alarmas porque la gente ha empezado a decir que podría prepararse un tráiler donde viésemos por primera vez el Kamehameha padre e hijo. Eso sería brutal, sería espectacular, sería increíble y tengo muchísimas ganas de verlo. Yo he podido reservar un Dragon Ball Sparking Zero versión coleccionista, que sí o sí vamos a tener en el canal el día de lanzamiento. A lo mejor no tenemos la pre-order y no podemos jugar el 8, pero jugaremos el 10-11 cuando salga el juego y enseñaremos la versión especial. Os tenéis que suscribir al canal porque vamos a crear el mayor contenido de Dragon Ball, ni en Xenoverse 2 va a pasar lo que va a pasar con el Sparking Zero, así que recomiendo que completéis el canal suscribiéndoos, activando la campanita y siguiéndome en Twitter. Y después podéis hacer seguimiento del canal secundario oficial que tenéis en la descripción. Subimos noticias de videojuegos, subimos directos donde podéis verme jugar otros juegos y os estáis suscribiendo muchos, vamos a ver si este año podemos llegar a los 10.000, somos 6.200, lo estáis haciendo muy bien. Quiero que me digáis que os parecen las capturas y las tenéis en Twitter, por supuesto, mi canal de Twitter que también tenéis en la descripción, que podéis darle un like y y ahí encontraréis un montón de información. Sé que hay un evento del Xenoverse 2 que os lo presentaré mañana, pero hoy quería enseñaros lo del Sparking Zero porque me parece una auténtica barbaridad gráficamente y que tengo unas ganas de que salga este juego, gente, que es espectacular. Chicos, nos vemos aquí con más cositas en el canal. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao. Chau.